El Deportivo Cali es un club deportivo de la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca en Colombia. El club fue fundado el 23 de noviembre de 1912 como Cali Football Club. Desde su fundación ha pasado por dos reestructuraciones por cuestiones económicas. En 1959 se constituye como asociación y es reconocida oficialmente en 1962, lo que en la actualidad es la Asociación Deportivo Cali. En sus inicios como equipo amateur, conquistó ocho títulos departamentales entre los años 1927 y 1936. En su rama de fútbol profesional, ha sido nueve veces campeón de la Liga Colombiana en los años 1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1996, 1998, 2005 y 2015 de la categoría primera A, siendo de esta forma el cuarto club con más ligas colombianas ganadas. Además de esto, posee el título de la Copa Colombia, trofeo que obtuvo en 2010 y el título de Superliga de Colombia del año 2014, lo que lo convierte en el quinto club más ganador de la división mayor del fútbol colombiano con 11 títulos oficiales. Internacionalmente tiene reconocimiento con los subcampeonatos conseguidos de la Copa Libertadores de América en 1978 y 1999, y el subcampeonato de la desaparecida Copa Merconorte en el año 1998. Es el equipo de fútbol que posee en la actualidad la mejor cantera de jugadores de Colombia. El Deportivo Cali es ejemplo de organización en Sudamérica, sus jugadores son de amplio reconocimiento internacional y generalmente son convocados a la Selección Colombia en todas sus categorías. Es el único equipo colombiano con estadio propio, siendo el Estadio Deportivo Cali, también conocido como Coloso de Palma Seca, el de mayor aforo de espectadores en Colombia, con cávida para 52.000 personas. Además, el Deportivo Cali fue el primer club colombiano en disputar una final de la Copa Libertadores de América y es en la actualidad el equipo colombiano con más participaciones en la Libertadores, con 20 participaciones a fecha de 2016. Actualmente se encuentra en el puesto 102 de la Clasificación Mundial de Clubes de la IFS, siendo el cuarto mejor club colombiano en el ranking, por detrás de Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Millonarios. El equipo ocupa la tercera posición en la tabla histórica de la primera división. Fue catalogado en 2014 como el equipo número 15 más valioso de América por la revista Forbes, siendo el único equipo colombiano en aparecer en la lista. Es el único equipo que funciona como asociación, siendo el club propiedad exclusivamente de sus socios. Además de sus nueve títulos en la categoría primera A, el equipo vallecaucano es el club que más veces ha sido subcampeón del fútbol profesional colombiano, hecho que logró 14 ocasiones. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.